Isabel Díaz Ayuso tiene a su particular Pepito Grillo que le dice todo lo que tiene que hacer. Un asesor que no es otro hombre que el que hace unos días empujó a la periodista Andrea Ropero. Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como Mar, es la mano ultraderecha de Isabel Díaz Ayuso, uno de los máximos responsables del éxito electoral de la presidenta madrileña, que recordemos, era una completa desconocida antes de triunfar en las elecciones autonómicas. Mar es famoso por protagonizar numerosos escándalos en su vida. Es verdad que llevan a marcha. Como cuando en 2013 fue detenido por conducir ebrio, chocar con tres vehículos en las calles de Madrid y cuadruplicar la tasa de alcoholemia. O en 2011, cuando fue condenado a pagar 10.000 euros de multa e indemnizar con 30.000 euros al anestesista doctor Luis Montes por llamarle ***. Es decir, yo entré entre ***. De hecho, en 2013 el juzgado número 4 de Madrid tuvo que embargar las cuentas de Mar antes o negativa a pagar las multas por esos insultos. ¿Y si se me va la olla? Pues sí, supongo que sí. Durante años, Mar demostró su estilo provocador y directo en los platós de televisión, donde llegó a decir cosas como A saber por qué sigue ahí, a ver a quién le pasa la cocaína, refiriéndose al Gran Wyoming, o tuiteando sobre Inés Arrimadas. Es físicamente atractiva como hembra joven, políticamente es inconsistente. Mar empezó en política en 1987 y fue una de las claves de la transformación de Alianza Popular en el Partido Popular, participando en el diseño de los nuevos colores corporativos o la imagen renovada y pretendidamente moderna del partido. Mar también fue uno de los ideólogos del equipo de un joven candidato a Aznar y uno de los responsables de su triunfo en las elecciones de 1996. Una vez en el gobierno, se convirtió en el portavoz del Ejecutivo Popular hasta 1998, cuando anunció su dimisión. Algunos periodistas aseguraron que dijo estar harto de ser el pararrayos del gobierno. Sin embargo, Mar no tardó mucho en encontrar un nuevo trabajo como presidente de la multinacional Karat. Pero una de las facetas más desconocidas de Mar es la de escritor de novelas y de biografías como la del propio Aznar. Según la periodista Esther Palomera, este curioso dato puede ayudar a explicar cómo Mar convierte a sus candidatos en auténticos personajes de cara a los medios. Se le atribuye la frase de que sí o sí, Aznar tenía que salir todos los días en los diarios. Y recordemos a Aznar disfrazado como el cid campeador. Y esa misma estrategia parece que es la que siguió con Ayuso cuando la entonces candidata empezó a soltar frases llamativas día sí y día también. Que tiene atascos, tenía atascos a las 3 de la mañana, un sábado. Es algo que en el fondo al madrileño le hacía, oye, te hacía ver que tu ciudad era especial. Que si uno no se quiere encontrar con su despareja no lo va a hacer. Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre 19 campando a sus anchas por todas partes. Mar parece estar viviendo una segunda juventud como asesor de Ayuso, a la que parece no importarle demasiado todos los escándalos protagonizados por su actual asesor. Ni tampoco parece importarle que el nombre de Mar apareciera en los papeles de Bárcenas. O que amenazase con llevar a la cárcel Antonio Asensio, director de Antena 3TV en 1996. O que supuestamente elaborara una lista negra de periodistas. Actualmente Miguel Ángel es el jefe de gabinete de Ayuso, puesto por el que cobra 93.855 euros anuales. Voy a empezar el año como Tom Cruise. ¿Seguirá entre sus ambiciones volver a un puesto de poder en la Moncloa junto a Ayuso? De momento ya ha conseguido apartar del camino a Pablo Casado, al que supuestamente Mar envió un especial mensaje de WhatsApp. Me has demostrado ser una mala persona. Al inicio de este vídeo comparamos a Mar con Pepito Grillo, el personaje que hacía de conciencia del muñeco de madera Pinocho. Pero visto lo visto, quizá Mar sea más parecido a Grima, lengua de serpiente, el sibilino consejero real de Theoden en El Señor de los Anillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!